en los muchachos de vídeo es especial para hernán el juanjo y a maury este es el challenge número 6 embrutado y ¡Gracias por ver! 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 Vamos, se cagó el ataque. Ok, Odin y Alexander, vamos allá mi gente, esta vez nos lo vamos a llevar. Ok, Odin y Alexander, vamos allá. 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 Vamos allá. Ok, Odin y Alexander, 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 vamos allá. Ok, Odin y O sea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No sabrás de dolor! Se llama el Prey Erich que le tire el fuego. No, no puedo todavía. Yuffie Ahora sí ¡Vamos! 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 Ok Erich Otro más Ponlo claro, ponlo claro Barret No puede tirar magia O está haciendo algo ¿Qué es lo que le pasa a Barret? Yo no puedo hacer nada Pero no puedo perder tiempo Ok Barret está aquí Estamos bien ya Entonces vamos a poner el Haze Otra vez a Yuffie Cuidado, cuidado Bien Erwin Erwin Barret, pray Eso es, eso es mi hermano Nos lo llevamos Con todo ahora Con todo Erwin Bárbaro Lo completé por fin El último challenge en Brutal Decora muchachos Vamos allá por el Platinum Solamente me faltan los legendarios Vamos allá Vamos a dejárselo hasta ahí Aplausos Música 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 Música